Este rico y delicioso pozolito, miren con sus tostaditas, bien rico, bien delicioso, ya le puse, ya le puse chilito, lo van a ver más adelante, miren nada más. Bueno pues vamos a la preparación. Hola mi gente, bienvenidos a su canal Dulce Maricuqui, gracias por estar aquí acompañándome y pues acompáñenme a hacer esta recetita, miren un rico y delicioso pozol de rojo para festejar a mamita, este va a ser de puerco y aquí tengo maíz precocido, yo encontré de este. Tengo dos latas y tengo codillo o chambarete de puerco, es maciza pero también trae hueso y tengo hueso y tengo maciza de puerco, puedes ponerle cabeza y manitas de puerco también si te gustan. Ok, te va a quedar más deli deli, ok, bueno pues ya tengo mi agua hirviendo, ahí está, ahí voy a agregar el maíz y la carne, como este maíz ya está precocido no va a tardar mucho. Voy a agregar el maíz. Bien lavadito mi maíz, bien lavadito. Bueno, pues vamos a agregarle la carne. Pues aquí ya tenemos el maíz con la carne y le vamos a agregar una cabeza de ajo, un cuarto de cebolla pero es que esta está grandotota, así. La partí en cuatro y le voy a agregar un cuarto de cebolla, dos hojas de laurel y un puñito de, un puño de orégano, orégano seco. Bien sequecito, con tus manos lo vamos a deshacer. Ahí está. Ya que empiece a hervir le voy a poner sal, saben que la sal es al gusto. Ok, bueno, vamos a necesitar, aquí tengo un cuarto de chile guajillo, que es el rojo y tres chiles anchos, limpios y desvenados. Los voy a poner a cocer, solamente van a ir hervidos, empieza a hervir el agua, un minutito lo apago y ahí que se enfríen en lo que esté esto para poderlos mover, moler. Me equivoco. Los vamos a moler con cinco ajos y una cucharada de pimienta. Vamos a necesitar orégano, cebolla, limones, rábanos, aguacate y chile. Y lechuguita. Romanita. He visto que hay personas que le ponen col o repollo, como le llamen. Pues ahí ya tú le puedes poner lo que a ti más te guste y lo que te agrade. Bueno, pues aquí dejo cociendo eso. Voy a poner mis chiles. Los voy a moler con el ajo, la pimienta. Los voy a moler y los voy a colar. Ok. Y mientras voy a picar todo esto. Ya está nuestro pozole hirviendo. Ya le puse la sal. Ya la sal es al gusto. Ya molí mi chile. Se lo voy a echar ahorita. ¿Quieren cantidades? Entonces, yo usé dos latas de maíz, tres kilos de carne de chambarete de puerco, un kilo de maciza y hueso de puerco. A mí me encanta con cabeza y patita, pero aquí la única que lo come soy yo, por eso no le puse. Este, pero definitivamente si tú quieres ponerle, que te quede un pozole bien sabrosiado, bien, bien, bien chingón, tienes que ponerle huesito. Huesito. Ok. Y aquí ya tengo mis verduras. Esto es este, no les voy a dar cantidades porque es al gusto. Limón, cebolla, rábano, chile, habanero, picadito. Y el aguacate. Orégano. Lechuguita. Lechuga, ya está bien lavada y desinfectadita. Y tostaditas y el aguacate. Pero ya que esté mi pozole y lo sirva, ya vemos cómo me lo voy a preparar, ok. Pues ya nuestro pozolito ya está. Miren nada más, qué bonito color. Bien delicioso. Ya se coció. Ya está bien, bien sabrosiadito. Lo vamos a servir. 1 Miren, así nada más. Aquí está la carnita, quedó bien suavecita, mira, nada más, suavecita, suavecita, bien blandita. Si tú la quieres desmenuzar, adelante, desmenúzala, y bueno, pues a esto lo vamos a acabar de sabrocear con su cebollita al gusto. Ay papá, quién te pegó, mira nada más, y rabanitos, rabanitos. Yo los pico, pero también hay quien los rebana y los usa así, ¿ok? A mí me gustan picaditos, pero igual me los como, rebanados o picaditos. Filito habanero, en esta ocasión voy a usar habanerito, ahí está, su lechuguita. Todos esos ingredientes son al gusto, y puedes omitir el que a ti no te guste. Aguacatito. Y ya por último, limón. Mira nada más. No lo voy a probar porque me voy a quemar el losiquiux. Y no pueden faltar sus tostaditas o sus totopos para acompañar este pozolongo. ¿Cómo la ven? ¡Cómo la bestia! Miren nada más. Pues así es como nos quedó. Espero se animen a cocinarlo. Es muy fácil, rápido. Ya el maíz ya está precocido. Ya no hay eso de antes. Bueno, todavía, ¿verdad? Te invito a que te suscribas a mi canal. Si no te has suscrito, es completamente gratis. Aprieta la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Gracias por estar aquí, acompañándome, y por ese apoyo. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en otro próximo video. ¡Mua!